Si dices tu nombre, eliges Beso Cachetada. Si no, elijo yo. Mi nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Pero es una pregunta trampa. Claro, sí. No, lo he dicho bien. Ha visto mi vídeo, es que así no tiene gracia. Ha ganado ella, ahora... Cachetada. No, Beso. Elige Beso. Ah, que elijo yo. Beso, 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 Beso. ¿Qué pasa? ¿Que si no te doy un beso no me sacaste en el vídeo? No. Venga, rápido. Yo me quedo quieto. Vale, pero súper rápido, ¿eh? No me acuerdo ni cómo se daba un beso. Bueno, yo me quedo quieto, va. ¿Quieres que hacer? Vale, es que me cuesta porque se me ha olvidado, te lo juro. Hace mucho que no doy ningún beso a nadie, ¿vale? Qué triste, ¿no? Pero que no me mires con esa cara. Con un mute en mi cara. Es que me desconcentras. Vale, no te mires. A mí me das prisa, encima. Vale, vale. Quédate quieto, no te muevas. Que tú puedes. Vale.